Pero bueno, que tal gente, como estáis, estamos aquí en otro nuevo videomapa del canal y hoy estamos en mapa de banco y a ver, os tengo que contar varias cosas Eh, porque sinceramente llevo una mañana loca, hoy que es, hoy es, eh, viernes, viernes 26 de junio, ¿no? Joder, como pasa el tiempo normalmente, eh Eh, bueno a ver, os tengo que, tengo que hablaros de varias cosas, ¿vale? Estamos en el mapa del canal, estamos con Nomad Y sinceramente, hoy viernes 26 de junio, ya sabes que yo muchas veces lo he dicho, yo grabo por la mañana, me levanto bien temprano, tipo a las 10 de la mañana Incluso 9 algunas veces para grabar y demás, eh, y hoy sinceramente no ha sido menos, se me levantaba a las 10 o así Y, y la verdad es que pues me ha pasado algo, me ha pasado algo pues que, eh, literalmente me ha tocado muchísimo los cojones, ¿vale? Lo, lo, lo hablo así de claro Más que nada porque, eh, a ver, eh, yo como he dicho grabo por las mañanas, vale Y, eh, claro, eh, si no grabo por las mañanas no tengo vídeos para por la tarde Y se me complica porque yo es que no suba pocos vídeos, yo subo 3, 4 vídeos al día Hoy por ejemplo voy a subir 4 porque me llamo Pablo, os lo voy a hacer claro Y eso, que, eh, que eso, vamos Y, eh, a ver, espérate un segundo No, la toda la escalera es on the stairs Vale, a ver, y es lo que iba diciendo Buenas lifras, bien jugada, bien jugada Es lo que iba diciendo, perdonad, eh, la primera partida del día Y estoy un poquito frío Es lo que iba diciendo Yo, por ejemplo, si no grabo por la mañana no tengo vídeos para por la tarde Se me complica, incluso, mmm, no subo vídeos, literalmente Que para mí las mañanas son súper importantes, ¿vale? En el instituto, pues, cuando, cuando iba a clase Ahora como estamos en verano es otra cosa Pero cuando iba a clase, eh, por cierto ¿Cuántas, eh, han ido bien las notas? Supongo que sí, ¿no? El virus este nos ha tenido que ayudar A mí por lo menos me ha ayudado muchísimo Eh, y yo he aprobado todas Sorprendentemente he aprobado todas Impresionante, eh, jugador Pero eso, dejadme en los comentarios Cuántas habéis suspendido Si vais a repetir el curso Que lo veo muy raro Eh, pero bueno, de todas formas Dejadme en los comentarios Si lo que iba diciendo Yo, por ejemplo, en el instituto Pues subía, en vez de 3, 4 vídeos Pues subía 2 vídeos, ¿sabes? Llegaba a casa, comía rápido Y, eh, antes de irme a las clases particulares Que yo iba siempre, como siempre he ido Eh, me ponía y me grababa los 2 vídeos Para el día ¿Qué pasa? Pues que en verano Los fines de semana Esto es lo contrario Quiero decir, me levanto temprano Me pongo a grabar por la mañana Me lo preparo muchas veces Todo por la mañana O eso es lo que me gusta hacer a mí Hay otros días que Me preparo 2 vídeos Y el último, pues me lo dejo Mmm, ¿sabes? Lo grabo después Y además, bueno, X Eh, y sinceramente, pues eso Eh, ¿qué ha pasado esta mañana? Pues como bien os comenté ayer El tema de la cámara Tenía la cámara bugueada Tenía la cámara mal Eh, me he dado cuenta Que era porque Eh, el, el gameplay Y todo el OBS Estaba súper saturado La CPU Mmm, estaba súper saturada He tenido que hacer un mini formateo Literalmente Formateo hace unos días Pues he tenido que hacer Entre comillas un mini formateo Otro más Eh, y he tenido que cambiar el OBS entero Bueno, todo esto lo ha hecho mi hermano Yo con, con todo esto del OBS De más, pues soy un puto paco ¿Sabes lo que te quiero decir? Mi hermano fue el que me configuró El OBS de más Desde el primer día Y es el que sabe todo eso, ¿no? Y literalmente que Ha tenido que volver a configurar El OBS de nuevo Y literalmente ¿Qué es lo que os digo? Eh, llevamos Pues eso Fácilmente Toda la mañana Literalmente que son Las 1 de la tarde No tengo ningún vídeo para hoy Hoy Quiero llegar a los 30k Así que si no estás suscrito Suscríbete Porque no queda nada 100 suscriptores Así que suscríbete Hoy subiré 4 vídeos Y entonces Imaginaos Yo tenía planteado Subir 4 vídeos No sé qué No sé cuánto Y el OBS me va mal Pues imagínate, ¿no? Cómo estaba Y eso Sinceramente eso He tenido hoy Todo tipo de problemas Que no quería Que no quería que me pasasen Me están pasando esta mañana ¿Sabes? Esta gente se hace todo Es impresionante Vamos a verlo Se da 9 de una Y eso, gente Bueno Os he dado una chapa De mi vida Impresionante, ¿no? Pero que vamos Que es un desgraciado En resumida Literalmente que he tenido que cambiar El OBS entero Por una Vamos Porque Se ha bugeado entero ¿Sabes? Vale Go, plan, plan, plan Buena Bien jugado Bien jugado Nice, ¿eh? Buena Bien jugado Bien jugado Literalmente que esta gente Pues lo está haciendo De putísima madre Las cosas como son, ¿no? Nice Qué buena Y eso Sinceramente Que la verdad es que Hoy aparte Que es un día especial Entre comillas Que sinceramente Quiero subir más vídeos De lo normal Y demás Pues me ha pasado esto Ya os digo Que por mi nombre Vamos Por lo cabezón Y el orgullo Que yo tengo encima Literalmente Hostia Casi me ahogo ¿Sabes? Literalmente Que hoy Subo Subo cuatro vídeos Mínimo ¿Sabes? Hoy quiero llegar a los 30k Hoy quiero que sea un día especial Hoy quiero Pues conseguir algo Que sinceramente No me esperaba Que iba a conseguir Y me ha pasado esto Por la mañana ¿Sabes? Cuando tenía que grabar Me he levantado a las 9 A las 9 y pico Para ponerme a grabar A las 10 y medio Así Me he duchado Tal no sé qué Y me pasa esto Con la cámara Y entonces Claro pues Imaginaos ¿No? Literalmente Que he tirado Una mañana entera Una mañana entera Pero como digo Por ser como yo soy Cuatro vídeos Hoy se publican Chavales Así que Están los atentos Al canal Porque se vienen Bastante vídeos Hoy Y como digo Si no estás suscrito Te recomiendo Que te suscribas Un like Una suscripción Y eso Que centralmente Hoy Es un día especial Hoy es un día Especial Porque A ver Yo no estoy acostumbrado A poner Los mensajes Estos Los típicos Que soy De poner Todo el mundo Gracias No sé qué Yo no Chavales Yo soy como soy Sinceramente Y a mí me cuesta Hacer todo eso Con mi familia Y todo eso Personalmente también Siempre me ha costado No No dar la gracia Porque a mí dar la gracia Es fácil Quiero decir Es simplemente Tener un poco De respeto Y eso Sinceramente Y Pero Lo que es el tema De Ponerme sentimental No sé qué No sé cuánto ¿Sabes? Que Sin vosotros A mí eso no me sale ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues la verdad Es que eso Me hace muchísima ilusión Aunque no lo comparta Realmente Ya os digo Que No me esperaba nunca Eh Tener lo que tengo Se le ha ido Nada Pues nada Pues nada Pues la partida Más fácil Literalmente Esta gente Ha reforzado Pues cosa que me sorprende Que haya reforzado Te digo Y eso Joder Que yo que sé ¿Sabes? Eh Hoy quiero Pues subir más vídeos De lo normal Porque como he dicho Es un día especial Entre comillas Y más Y me jodía ¿Sabes? No poder Grabar Lo que quería grabar Por la mañana Hola Es bueno Un poquito y pueda hablar con vosotros Y eso que sinceramente que Que eso que me entra coraje ¿Sabes? Y nada que por lo menos Ya está todo Entre comillas bien configurado El tema de los directos no he tocado nada Supongo que se habrá desconfigurado todo Porque la gente que sepa mínimamente Del OBS y demás que esté viendo este vídeo Sabrá que de vez en cuando El OBS se raya y tienes que volverlo A configurar todo de nuevo Así que imaginaos como está el percal Y eso que sinceramente pues eso Que yo que sé ¿Sabes? Que sin más, que como digo Daros la gracia por todo Por todo el apoyo y demás Que es impresionante Que yo como he dicho Nunca me esperaba llegar a la cifra esta De los 30k, os lo digo en serio Nunca, nunca porque yo Me cuesta ser Constante con las cosas, pero me he ido dando cuenta Que al tiempo Que he ido subiendo vídeos, al tiempo que he ido Pues jugando más Al R6 Comentando Viendo que a la gente le gusta Y demás Me he dado cuenta de que me gusta realmente ¿Sabes? Y yo que sé Me divierto muchísimo Subir vídeos Me divierte muchísimo Jugar partidas Y estar comentándolas Me divierte muchísimo Jugar partidas Y comentaros yo que sé Cualquier cosa de mí De vez en cuando Cuando me apetezca Y yo que sé ¿Sabes? Yo que sé La verdad es que me gusta Y a vosotros más lo mismo ¿Sabes? Que os mola aún más Y es la hostia Es la hostia ¿Qué queréis que os diga? Es la puta hostia Y eso Es exactamente Que darme las gracias Y nada tío Por todo el apoyo Y por todo En serio Nos vamos a quedar aquí En servers Como siempre lo hacemos Bueno hay veces que sí Otras que no Nos vamos a quedar aquí Por si vienen Y hacemos un par de Prefights buenos Y nos lo llevamos Y vemos que hacemos Vea va No parece ser que no voy a nada A ver por aquí Así que nice Vale Pues Nice Nada No creo que vengan por aquí Ahí la está Ahí aguantando Vámonos para arriba Por mármol o algo Estará ¿No? A ver Vamos a subirlo Vale Está la de arriba Aquí baja la as Vale Tenemos a la as Aquí Tenemos otro en garaje ¿Vale? Bueno ahí son garaje Con bueno ahí son mármol Vale Esta gente quiere acabar rápido También te digo Os voy a dar algo Verderes Pero Van a rushear Como enfermos ¿Sabes? Yeah Sofía I want some mármol Yeah Vale Estamos bien Vale Nice Nice Bueno Vamos a aguantar One more Be careful On garage Nice On servers Vale Si parece ser que te mojitas En servos Vale Vale que buena me ha visto que buen tiro me ha pegado estamos separados en la primera partida también te digo que me mola que esta gente me cargue porque como digo puedo hablar un poquito me he jugado por esta vela jugando tranquilo cuando pasó faltan 5 zambullos ahhh me ha podido bueno pues nada gente espero que os haya gustado este video ya sabes que un like una suscripción se agradece sobre todo la suscripción que todo está nada de esos 30.000 suscriptores gracias por tanto apoyo gracias por todo el cariño que me dais todos los días os quiero muchísimo como digo un like una suscripción se agradece y nos vemos en el próximo directo gente un placer adiós